Muy buenas noches, cordial saludo a todos los que están conectados, los que más adelante puedan ver el video. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar algunas generalidades sobre el desarrollo cerebral durante la infancia y la niñez, haciendo como principalmente un abordaje desde algunos hitos del desarrollo que es importante considerar y pues sus correlatos neurobiológicos. Bueno, lo primero que hay que considerar, muchachos, es cómo, qué es esto de la infancia y la niñez, ¿no? Entonces, cómo se dividen los periodos del desarrollo. En términos un poco biológicos, en términos de cambios madurativos, por decirlo, ¿no? O sea, los cambios madurativos son los cambios que están siendo regulados en el crecimiento de los diferentes órganos por condiciones genéticas muy estereotipadas entre una especie, dentro de una especie, mejor. Y entonces, en general en los mamíferos hablamos de un periodo de infancia, que es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta el destete, o sea, hasta que se consume leche materna de forma exclusiva. Entonces, ese destete en la mayoría de las especies es bastante riguroso, ¿no? Es más o menos muy bien marcado el tiempo en el que duran los animales consumiendo leche materna. Es muy costoso para una madre, en términos energéticos y de cuidado y de peligro, criar, amamantar a sus crías, ¿no? Entonces, muchos animales tienen periodos de destete cortos, entonces estos animales deben madurar rápidamente, ¿no? En el ser humano vemos que el periodo de, bueno, de infancia, ¿sí? Ese periodo de infancia va a durar más o menos hasta los dos primeros años de vida, ¿sí? En otros, incluso en otros simios como rangután y chimpancés y demás puede durar un poco más, ¿no? Esto nos habla de varias cosas. Por un lado, que pues la mayoría de los primates nacen bastante inmaduros, ¿sí? Y esa inmadurez hace que sean altamente dependientes de sus cuidadores, en especial de sus madres, pero esto genera una presión enorme en las madres, ¿no? Porque entonces las madres, durante el tiempo de cuidado de los hijos, pues tienen que dedicar recursos exclusivos para el cuidado de estas crías, ¿no? Entonces, eso también, eso genera que la sociedad, las familias tengan que apoyarlas, ¿no? Entonces, la infancia prolongada solamente es posible en especies en las cuales hay una estructura social o un grupo social que apoye la lactancia, ¿sí? Entonces, en los humanos vemos, pues, la mayor complejidad de esto, ¿no? Que tenemos toda una cantidad de instituciones culturales, rituales, familia, vínculos que conllevan a proteger a la madre y a su cría durante esos primeros años de vida, garantizando que ella esté el mayor tiempo posible cerca a la cría para poderla lactar, ¿no? Entonces, durante, pues, naturalmente, biológicamente, ¿sí? Ese periodo, en ese periodo se requiere un contacto muy estrecho entre la madre y la cría y la dieta básicamente es leche materna y exclusiva de la madre y de la misma especie, ¿no? O sea, no, no es fácil, aunque se podría hacer, pero es muy peligroso cambiar la leche por otra especie, ¿no? O sea, darle a un perrito leche de gatico, pues, no es lo más óptimo, ni darle leche de vaca o darle a un humano leche de vaca en el primer año de vida no es, no es aconsejable, ¿no? Entonces, y además porque tenemos, no, no tenemos las bacterias intestinales para procesarlas, no todos, y esto, pues, puede generar unos problemas graves del desarrollo. Entonces, aquí hay que generar esa reflexión que hemos dado en otros momentos, ¿no? Y es la importancia de la lactancia y del apoyo social para la lactancia de las madres. Y tiene que ser un apoyo institucional, tiene que ser un apoyo gubernamental. Entonces, por eso es tan importante que hayan leyes que le permitan a las madres estar cerca de sus hijos durante los dos primeros años de vida, ¿sí? En Colombia estamos todavía, y en Sudamérica estamos cortos en esas leyes. Aquí en Colombia, por ejemplo, el periodo de lactancia solamente es de... la licencia materna es de tres meses, creo. Cuatro meses. Es muy poquito tiempo para garantizar el sano desarrollo del bebé. En otros países es durante los dos primeros años que las madres no pueden trabajar ni nada. Pues claro, eso también genera unas exigencias grandes en términos sociales, ¿no? En términos de realización, de proyecto de vida de las madres. Pero, pues, por el otro lado está el sano desarrollo del hijo, ¿no? Entonces, por eso es que la maternidad debe ser una opción y una opción que se debe tomar, pues, con unas consideraciones bastante importantes, no un accidente ni nada por el estilo. Luego, entonces, de la infancia, ¿sí? Viene un periodo que es el periodo de niñez temprana, ¿sí? Ese periodo de la niñez temprana es un periodo de transición, si nos damos cuenta, no existe en otros animales. Es exclusivo de los seres humanos. Ese periodo iría más o menos del segundo año de vida hasta los cinco, los cinco, seis años de vida. Es lo que se conoce como el periodo de los párvulos y el preescolar, ¿sí? Y es un periodo en el que se le da, todavía hay amplia maduración de diferentes estructuras corporales. Todavía las crías, los niños, requieren un intenso cuidado, cuidado cercano, ya no tanto, no solamente de la madre, sino de otros seres humanos, de otras instituciones, jardines, abuelita, hay incluso unos trabajos evolutivos muy, muy interesantes del éxito adaptativo de los seres humanos es por la abuela, ¿no? O sea, los seres humanos dominamos el mundo gracias a las abuelas, ¿sí? Porque las abuelas son las que a través de la historia, en buena medida, han ejercido la labor de crianza, ¿sí? Y ahora estamos en un momento de crisis social porque las abuelas están lejos, ya no, las madres no crecen cerca, los nietos no crecen cerca de sus abuelas y de sus primos, y eso pues tiene unas consecuencias también en términos de desarrollo. Y entonces, este periodito, este periodo de niñez temprana, que es tan, 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 tan importante, y aquí es donde nos separamos por completo de otras especies, es único de la humanidad, ¿sí? Entonces, luego viene, ¿y hasta dónde va este periodo? Este periodo va hasta el cambio de dientes, ¿no? En la mayoría de los mamíferos, cuando se cambia de leche, o sea, se deja de lactar, se cambian los dientes llamados de leche a los dientes permanentes, ¿no? En cambio, los humanos, no, desde que se deja de lactar hasta que hay el cambio de dientes, hay cinco o seis años, y son cinco o seis años de intensa adaptación, con flexibilidad, plasticidad, adaptación a la cultura, cambios en el cerebro, bueno, todo lo que vimos en los videos anteriores, básicamente están comprendidos en ese tiempo, ¿no? Luego viene el periodo de niñez, media, intermedia, ¿sí? Para algunos tardía, y este periodito, pues, va comprendido desde el cambio de los dientes, ¿sí? Hasta el inicio de la pubertad, ¿sí? Y la pubertad, pues, está marcada por el inicio del desarrollo de la maduración sexual, la activación de los genes hipotalámicos que inician, pues, la ovulación en las hembras y la espermatogénesis en los machos, ¿no? Y los cambios sexuales asociados a ese momento de puberil, ¿sí? Cambios sexuales primarios, o sea, los órganos sexuales, cambios sexuales secundarios, vello público, cambios cerebrales, cambio de la voz, faciales, etc., ¿no? Que están vinculados a la maduración sexual. Si vemos en otros animales, pues, esto no tarda nada, ¿no? O sea, los animales pasan prontamente de ser niños a ser adultos, ¿no? O sea, maduran sexualmente en unas semanitas y ya están listos para actuar o asumir roles de adultos. En humanos tenemos un extenso periodo, casi de 10 años, ¿sí? Que en el cual ocurre la maduración sexual, pero además le damos cierta licencia a los, a los, todavía a los seres humanos para adaptarse a los roles de la adultez, ¿sí? Todo este periodo de transición de cambios graduales se lo permitimos para que puedan asumir roles de adultos, ¿sí? Entonces, va más o menos de los 12 años hasta los 22 años, ¿no? Entonces, así más o menos es que se dividen los periodos del desarrollo, por lo menos biológico, con los humanos. Infancia, dos primeros años, niñez temprana, del segundo al sexto año, del séptimo al doceavo año, niñez tardía o niñez intermedia, y adolescencia, de los 12 a los 20, 22 años más o menos, y luego viene ya la, bueno, para algunos la adolescencia es que esto es relativo, ¿no? Lo marcan nomás hasta los 18 y después de los 18 viene juventud temprana. Ahí ya es más diverso como las divisiones, ¿sí? Ahí no hay tanto consenso. Y adultez y las diferentes divisiones de la adultez, ¿sí? Bueno, en cuanto al desarrollo del cerebro, ¿qué vemos? En cuanto al desarrollo del cerebro, ya vemos que hay un crecimiento enorme, rápido, en el volumen del cerebro durante los dos primeros años de vida, ¿no? Entonces, vemos que prenatalmente, ¿sí? Y durante los primeros años, el primer, segundo año de vida, crece explosivamente el cerebro, ¿sí? Nos volvemos súper cabezones. Pero ese crecimiento va a llegar a un tope alrededor del segundo y crece un poquito a través de esa niñez temprana de la cual hemos hablado. Pero no es que crezca mucho el volumen del cerebro, ¿no? La cabeza como tal. Y alrededor de los cinco años, ¿sí? Ya cuando se va finalizando todo el periodo de infancia y niñez temprana, ya cuando vamos a cambiar de dientes, cuando vamos a entrar a la primaria, ya el cerebro básicamente deja de crecer, ¿sí? Y todo lo contrario. En algunas personas va a comenzar a descender, va a dejar de comenzar a decrecer, ¿sí? Entonces, por eso se plantea que a los cinco años, ese punto de los cinco años, es importante porque en ese momento ya tenemos como el 90% de nuestra madurez cerebral, ¿sí? Lo que queda de ahí en adelante es refinar, reconectar, cambiar, lo que sucedió antes fue esencial. Si nos damos cuenta, entre hombres y mujeres suelen haber diferencias, pero son diferencias asociadas no tanto al funcionamiento como sí al tamaño del cuerpo. Entonces, por lo general, los niños tienen cuerpos y masas más grandes, tienen cerebros más grandes, ¿sí? Eso no es nada normal. Cuando vemos el radio entre cerebro y líquido cefalorraquidio, vemos que también alrededor del inicio de esa niñez intermedia, o sea, cuando finaliza la infancia y la niñez, ¿sí? Hay un decrecimiento, se inicia un decrecimiento de tamaño del cerebro en comparación con el líquido cefalorraquidio. Y ese decrecimiento va a estar marcado por una reducción enorme en la sustancia gris, en los somas, en la cantidad de neuronas, ¿sí? Entonces, crecen ampliamente y luego comienza la poda y comenzamos a perder día a día una gran cantidad de neuronas, ¿no? Pero esa pérdida de neuronas día a día y de sinapsis que no sirven es muy importante para poder ser funcionales, para poder aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje no es hacer sinapsis, el aprendizaje no es tener nuevas neuronas. El aprendizaje es cambiar el cerebro, manipular la plasticidad cerebral, incluyendo la muerte de neuronas y la poda de sinapsis, para que las conexiones que tengamos sean más eficientes en responder a las exigencias del ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, con respecto a esto, a los cambios en el tamaño del cerebro, a los periodos? ¿Nada? No, señor. Pregunte, cuando no pregunten me preocupo. ¿Qué opinas, Carol, de esto? ¿Qué opinas, Carol? Lo que pasa, profe, es que como esto es un repaso de los videos que vimos, entonces yo creo que por eso es que nos está quedando, pues sí, que a todos nos está quedando claro, porque estamos es como reforzando lo que ya vimos en los videos, lo estamos aclarando, entonces es por eso yo creo que no tenemos preguntas. Diana, digo, entonces sigamos. Vemos que alrededor de los, entonces es lo mismo, ahora estas curvas lo que nos muestran son los cambios a nivel de sustancia gris y de sustancia blanca, ¿no? ¿Está claro que es la sustancia gris y que es la sustancia blanca? ¿Para todos? Cuando hablamos de sustancia gris nos referimos a la cantidad de neuronas y de sinapsis y espinas dendríticas y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de sustancia blanca estamos refiriéndonos a los axones milinizados, ¿sí? Entonces lo que vemos en términos de la cantidad de neuronas y de sinapsis es que se llega al pico relativamente rápido, miren, cerca del segundo año ya llegamos casi que al pico de todas las sinapsis que vamos a tener o como la cantidad de sinapsis y de neuronas que vamos a tener a lo largo de la vida, ¿no? O sea, la máxima cantidad de sinapsis y neuronas que vamos a tener en la vida la tenemos alrededor, entre el segundo y tercer año, bueno, un poco alrededor del quinto año, ¿sí? O sea, pero más o menos acá ya estamos llegando como a ese nivel, ¿sí? Entonces, al quinto año es el momento en el cual el cerebro tiene la tasa más alta de metabolismo, la mayor cantidad de neuronas, la mayor cantidad de sinapsis. Y ahí en adelante lo que viene es un proceso de caída lenta a través de eliminar la sinapsis y las neuronas que nos sirven, ¿no? Pero no pasa lo mismo con las, con los axones. Entonces, las fibras. La mielinización de axones sí se mantiene a lo largo de la vida, si se dan cuenta, va creciendo, aunque después del tercer cuarto, incluso después del quinto año ya no crece tanto, pero sigue creciendo, sigue creciendo, ¿sí? Y va a crecer durante toda la vida, va a seguir creciendo la cantidad de materia blanca. Sí. O sea, profe, que entonces esto se da, es porque hasta los cinco añitos es donde el niño hace más, pues donde hace más sinapsis y todo eso, porque está conociendo, está aprendiendo a pensar, a reconocer, entonces el cerebro tiene más trabajo. Por eso es que la curva es más alta. Ya después de los cinco años, él ha desarrollado muchas, pues ha desarrollado muchas cosas, conocimientos, pensamientos, y por eso es que ya se pone más planita, ¿cierto? No. Porque ya tiene... No es así, no es por eso. Vuelvo y les digo, la cantidad de sinapsis y la cantidad de neuronas no es un indicador de desarrollo intelectual ni desarrollo funcional, de aprendizaje, ni de... O sea, eso no tiene que ver con que el niño esté conociendo o aprendiendo, ¿sí? Lo que pasa es que al momento del nacimiento venía él con una tasa de neurogénesis muy alta. Entonces, nacieron demasiadas neuronas, ¿sí? Y las neuronas comienzan a conectarse, claro. Muchas de ellas se conectan dependiendo del ambiente que tengan, pero muchas neuronas se van a conectar de forma independiente del ambiente, ¿sí? Muchas van a hacer sinapsis por estar cerca o por otras condiciones químicas, ¿sí? Entonces, muchas de las sinapsis que están no están asociadas al desarrollo ni del pensamiento, ni de la exploración, ni de las funciones del bebé. Todo lo contrario. Ese exceso de neuronas y ese exceso de sinapsis van a limitar que él pueda desarrollar otras funciones, ¿sí? Entonces, claro, muchas de estas sinapsis y demás, pues sí están relacionadas con desarrollar funciones, pero no todas. Muchas de ellas son ruido, ¿sí? ¿Qué es lo que viene después? Seleccionar las que sí sirven. Entonces, los bebés son torpes, o sea, los niños de preescolar y demás son torpes, son imprecisos, no pueden controlar su comportamiento, fallan en muchas cosas, porque todavía necesitan seguir afinando los circuitos apropiados para desenvolverse en su ambiente, ¿sí? Claro. Sí, claro. Muchas de las sinapsis y conexiones que sí han desarrollado, esto que mostramos acá, yo creo, es que muchas veces no hay que fijarse tanto en la cantidad de neuronas y en la cantidad de sinapsis, sino hay que fijarse más en la cantidad de conexiones de batería blanca, ¿sí? Entonces, aquí lo que sí comienza a aumentar enormemente es la cantidad de conexiones y ese pico que tú estás diciendo de que todo lo que el niño aprendió, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la percepción, de la socialización, está más representado por esta curva de materia blanca que por esta de materia gris, ¿sí me hago entender? Sí, señor, claro. Sí, bueno. Y por eso la curva de materia gris sigue creciendo, digo de blanca, de acciones, de mielinizado, sigue creciendo, y por eso esta se sigue disminuyendo. ¿Sí? Tan así que, mira, esta nos da esto, cuando yo cojo la cantidad de materia blanca y la divido por la cantidad de materia, digo la materia gris, y la divido por materia blanca, veo que el pico, esto que está acá, es sinaptogénesis, mielinización y neurogénesis, casi que independiente de la experiencia, ¿no? O sea, puro proceso biológico. Y de aquí para acá, después del año y medio, se comienza a caer. Y comienza, entonces, ¿qué comienza a caer? La cantidad de neuronas en comparación de axones. O la cantidad, ¿sí? De espinas dendríticas en comparación con axones. Y esto me va a dar un indicador de desarrollo intelectual. ¿Sí? Si esta curva, si esto no cayera así, ese cerebro sería un cerebro que no se podría adaptar a su medio. Que no podría, o sea, un cerebro que no podría desarrollar funciones intelectuales, cognitivas, afectivas, adecuadas. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Bien. Hay diferencias entre hombres y mujeres, que las habíamos hablado. Entonces, aquí miraron los hemisferios derechos e izquierdos de hombres y mujeres. Y lo que ven acá, en este tipo de estudios, por ejemplo, es que hay una diferencia entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo en las mujeres y no en los hombres. ¿Sí? Y que, pero pues, esta diferencia, pues les digo, no es algo solamente genético, no es por tener cromosoma Y, por tener, sí, no, no es solamente, acá no hay tanta influencia de hormonas sexuales. Puede haber una influencia, pero no es tan marcada, porque los órganos sexuales están apagados en este momento, no están funcionando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho también con, esa diferencia interhemisférica, tiene que ver mucho también con la, con la crianza. ¿Sí? Bien. Entonces, vemos que hay un mayor volumen en hombres general, lo que ya hemos hablado, los hombres tienen cerebros más grandes en los dos hemisferios. Un crecimiento más rápido en hombres, ¿sí? Miren, acá crecen mucho más rápido, o sea, llegar a los 400 centímetros cúbicos, los hombres llegan al año, las mujeres a los dos años. Sí, entonces el cerebro de los hombres, ¡fum! Tiene una disparada enorme, y eso viene de prenatalmente, que es donde la influencia, en el vientre sí hay influencia de hormonas, porque se activan para la sexualización, para el crecimiento de los órganos sexuales. ¿Sí? Hay un crecimiento más rápido en hombres, hay un crecimiento sostenido en hombres, si nos damos cuenta, en hombres siguen creciendo, siguen creciendo a lo largo, casi que a lo largo de la vida, el volumen, y en las mujeres como que para, alrededor de los quinto años, y se estabiliza. ¿Sí? Y hay mayores diferencias interhemisféricas en mujeres que en hombres. Bien. En cuando miramos ya los lóbulos, ¿sí? Miramos acá, por ejemplo, en lóbulo temporal, en todos, como que los hombres, hay un pico muy grande, bueno, acá en el hipocampo, acá como casi igual hombres y mujeres, y no hay tantas diferencias, si vemos no hay tantas diferencias entre hemisferios, en hombres, dentro de cada uno de los sexos, en el lóbulo temporal y en el hipocampo. ¿Sí? Se ven como los patrones de desarrollo. Y donde vemos, aquí en el lóbulo parietal hay algunas diferencias, en el lóbulo frontal también se mantienen más o menos similares, y en el lóbulo occipital, pues comenzamos a ver también diferencias, asociadas al sexo. ¿Sí? Esto ya sería como el cerebelo. Entonces, así es como las curvas de crecimiento en cada uno de los componentes cerebrales. ¿Qué más se puede observar? Que entre los 5 a los 11 años, hay una reducción en estas áreas cerebrales que están en rojo, o sea, entre más rojo esté, quiere decir que esas son las áreas que van perdiendo, neuronas y sinapsis, que en las cuales está ocurriendo la poda neural. ¿Sí? Entonces, entre los 5 a 11 años, hay un rápido decremento de sinapsis posteriores y también anteriores laterales, no tanto mediales. Y el mayor incremento de sinapsis y de corteza cerebral va a estar en estas áreas, ¿sí? Que están intensamente relacionadas con el desarrollo de habilidades lingüísticas y semánticas. Aprendizaje escolar. Sí, esto refleja básicamente el aprendizaje escolar. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo como estructural del encéfalo? Yo, profe, una duda. Esa poda que acabas de mencionar es referente a lo que nos comentabas en las clases anteriores, que era como se depuraban aquellos como recuerdos ya de bien infantes o que ahí qué tipo de neuronas se están eliminando, qué tipo de información. No, ahí no se elimina información. Sí, ahí se eliminan neuronas y se eliminan sinapsis. Lo que pasa es que hay un problema y nosotros no somos computadores, nosotros no almacenamos información en el cerebro. Sí, las neuronas se conectan y de la conexión de esas neuronas depende hacer cosas en el mundo. Que esas cosas, más adelante, las llamemos memoria, es algo diferente, pero no hay información guardada en el cerebro como hay información en un disco duro, en una memoria USB o en un cuaderno. Sí, eso no funciona así, el cerebro no funciona así, el cerebro no es un sistema de almacenamiento. Sí, lo que pasa es que todo este modelo cognitivo de la ciencia de la computación pues nos han vendido como que esos modelos de ese tipo, pero siendo rigurosos con la biología del cerebro, el cerebro, su función no es almacenar ni manipular información. Entonces, y cuando hablamos de memoria, ¿qué es la memoria? La memoria es poder volver, o sea, depende de los tipos de memoria de los cuales estemos hablando. Yo creo que tú te refieres a la memoria episodica, que es la memoria de los recuerdos, de hechos y eventos, de las historias, poderse uno contar historias o recrear historias que ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nuestro cerebro, yo les he dicho que es una máquina de hacer predicciones, o sea, eso sí, él a través de sus conexiones para adaptarnos al mundo, para que nuestros movimientos sean eficientes, él necesita predecir hacia dónde nos movemos. Esa es como la básica de la lógica del funcionamiento del cerebro, en cualquier región. Una de las formas de predecir hacia cómo es el mundo es tratar de generar como re-experimentar las experiencias previas. Entonces, para re-experimentar las experiencias previas, por ejemplo, si tú en este momento estás viendo esta imagen, por estar viendo en este momento esta imagen y escuchando mi voz, se están activando neuronas de la corteza occipital, de la corteza temporal, si hay algo emocional, de pronto algunas neuronas límbicas. Ese patrón de actividad neuronal que está ocurriendo en este momento está siendo registrado por el hipocampo y el talán a través de unas ondas cerebrales, de una actividad cerebral. Si esto es relevante para ti, cuando te duermas y demás, esa actividad cerebral vuelve y se activa para generar un modelo de ese patrón de cómo estaba funcionando el cerebro en este momento. Si yo mañana te pregunto, ¿te acuerdas de la imagen que estábamos viendo? Tú me dices sí y la puedes visualizar en tu cabeza. Lo que estás haciendo es que se rescata ese patrón de actividad, o sea, esa señal, esa huella y esto permite volver a activar las neuronas de la corteza occipital, de la corteza temporal y el sistema límbico para volver a experimentar una experiencia similar a la que ya habías experimentado. Entonces, la memoria ya no se concibe como un almacén, o sea, uno no almacena recuerdos, sino como un volver a vivir experiencias previas. Y dado que tú vuelves a vivir experiencias previas, lo más probable es que cada vez que las vuelvas a vivir, las deformes, las transformes, porque es un evento completamente constructivo y esto no es una máquina perfecta y no debe serlo. Entonces, siempre le quita, les pones cosas, ¿sí? Lo que haces es una abstracción de la actividad neural que se había ejecutado durante el momento del evento recordado. ¿Sí? Bien. Eso es, por un lado, lo que es la memoria. Por otro lado, cuando yo les digo que se disminuyen esas neuronas, lo que no quiere decir que se estén perdiendo memoria ni nada por el estilo, ni que eso genere olvidos, ni que, ¿sí? La amnesia infantil está relacionada porque los niños menores de cuatro años, ¿sí? Todavía no tienen las estrategias lingüísticas y de control para segmentar su experiencia de acuerdo a una línea temporal, ¿sí? Segmentar la experiencia en una línea temporal es importante para darle las señales al cerebro de cómo volver a crear la memoria, ¿sí? Y dado que no tenemos eso, porque no tenemos todavía un discurso, para eso es importante poner el recuerdo en palabras, si no lo ponen palabras es difícil recordar, entonces, pues lo más probable es que más, es que estos niños no, no logren después recordar qué fue lo que vivieron, ¿sí? Y es lo que conoce como amnesia infantil, pero no tiene nada que ver con la poda neural o con la pérdida de neuronas, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, y y y y y y y y